Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Agreden a Luis Manuel Otero Alcántara en prisión de Guanajay. Otero Alcántara fue atacado por un preso común y colocado luego en una celda de aislamiento por parte de las autoridades del recinto penal de máxima seguridad, con la supuesta intención de protegerlo. El reportero independiente cubano José Antonio López Piña podría ir a prisión en la provincia de Santiago de Cuba por negarse a pagar varias multas que él considera arbitrias. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el activista dijo que este pasado viernes le informaron que un proceso investigativo sobre el impago de multas estaba concluido y el expediente había pasado a la fiscalía. Se personó en mi domicilio el jefe de sector de mi localidad acompañado de una funcionaria de cobre y pago de multas, amenazándome que si no desembolso todas las multas iría a prisión, comentó. Influencer española Laura Méndez, no me pagaron ningún viaje para contar la verdad sobre Cuba. La también bloguera explicó que varios defensores de la dictadura cubana han atacado y desprestigiado su trabajo, por lo que decidió sacar a la luz pública más material sobre lo que sucede en la isla. Lo que no he contado de mi viaje a Cuba, primera de una serie que he llamado Cuba, playas de arena y calles de cal. Escribió en la descripción de este segundo clip, en ambas publicaciones etiquetó a varios medios de comunicación, como lo es el caso de Cibercuba, y empleó las etiquetas Cuba para la calle, Cuba es una dictadura, sos Cuba, socialismo es miseria, patria y vida. Arrestan a Guillermo Coco Fariñas en Santa Clara, en la mañana de ayer fue arrestado Coco Fariñas por la policía política, patrulla número 266. Hasta el momento se desconocen los motivos de dicho arresto, ya que ellos no dieron explicación alguna, desde muy temprano tenían vigilada su vivienda, dijo en Twitter, la activista cubana Aiza Fariñas, hija del opositor. El arresto arbitrario se produjo en la jornada, en que se cumple el 28 aniversario de las históricas protestas conocidas como el maleconazo, ocurridas un 5 de agosto de 1994, cuando miles de cubanos salieron a las calles en el malecón de La Habana, para exigir libertad. El pueblo de Cuba dejó duras críticas al gobierno y su renaciente mercado cambiaría una isla, pues aseguran que ni el jubilado ni el cubano de a pie lo favorece, la medida ha generado indignación. El comentario que más se lee en redes sociales es que se trata de una falta de respeto del Estado a la población, y muchas personas califican a los gobernantes cubanos como cínicos. 26 detenidos en protestas pacíficas contra el gobierno y apagones en Cuba. La Organización Justicia 11 de Julio documentó 26 arrestos en Cuba desde que en junio comenzaron a protestar los ciudadanos de la isla en contra del gobierno y los apagones. Las protestas responden directamente tanto a las crisis energéticas y económicas en el país, entre otras, sistemáticas o estructurales como la falta de libertades y el rechazo a las figuras del poder político y las limitadas vías de participación, dijo la organización en un comunicado. Un cubano manifestó su pesar en redes sociales tras una visita al zoológico de Santi Espíritus, donde comprobó con dolor el lamentable estado de los animales. Su breve crónica transmitió el dolor experimentado ante la imagen de un mono en completa soledad, dentro de una jaula que evidenciaba la falta de higiene en la que viven esos animales. Sus palabras desgarradoras describieron el ambiente de total abandono y hediondez del recinto. La publicación se volvió viral en redes sociales, recibió cientos de comentarios de usuarios que mostraron empatía por la situación crítica en la que estaba el animal.